Grandes palabras. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí están. Muchas gracias. Al contrario de mucho, yo me saco los lentes para poder leer. Primero, permítanme darles la bienvenida a esta su casa, al Ministerio de Cultura, a nuestro director ejecutivo del programa Bicentenario, el proyecto Bicentenario. ¿Saben qué? Muy grato estar con ustedes esta mañana. Esta es una actividad oficial de la que me siento muy orgullosa de poder estar. No traje el día de hoy a mi madre, no hubiera querido mucho estar aquí, ya también es artesana. Pero, ¿saben? Al ver sus trabajos que me los iba mandando desde muy temprano, les decía, qué maravilloso, qué maravilloso es poder mostrar al mundo la diversidad que tenemos en nuestros 55 pueblos originarios, en estas 48 lenguas originarias que tenemos. Y además que la identidad inmaterial que nosotros tenemos se pueda plasmar, se puede ejecutar en una obra, en un trabajo artístico. Le comenté hace un momento también a Gildebrando que estos 26 trabajos que ustedes tienen y el día de hoy tenemos, me dice, solamente una persona que no está presente por un tema de índole personal, pero todos los demás están. Entonces, lo que queremos hacer, y lo vamos a hacer, porque nosotros trabajamos de esa forma, lo que pensamos tenemos que materializarlo. Entonces, el trabajo que cada uno de ustedes tiene puede acostar en un libro. Y en este libro puede recoger, no solamente con fotografías, sino con las historias, una, la historia de ustedes como artesanos, como artistas, y también lo que significa para ustedes el trabajo que han presentado y que además han sido ganadores en este primer evento que se hace con esta nomenclatura y que prometemos al próximo año realizar otro. Entonces, estos libros tienen que quedar en cada una de las bibliotecas del país para que sus hijos, para que sus nietos, pero sobre todo, para que aquellas personas que puedan venir a nuestro país sepan el legado que estamos dejando por estos 200 años en este 2024 que se viene. Yo siempre agradecida con los discursos que me presentan y siempre leo un poco antes los discursos, así que creo que termino diciendo lo que me brota del corazón, porque finalmente el trabajo del ministro de Cultura es poder compartir la esencia de ustedes y los artesanos y los artistas actúan por lo que tienen aquí y por lo que pueden ejecutar que viene desde aquí. En estos tiempos tan complejos, hermanos, quiero compartir con ustedes algunas frases que nos van a ser útiles estos días. Hablemos de democracia un poquito, porque la cultura también va de la mano con la democracia. Decía Abraham Lincoln que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Ustedes son la imagen tangible de lo que es el pueblo y de lo que puede hacer el pueblo. Aquí hay otra frase que a mí me gusta mucho. Dicen que la democracia es el destino de la humanidad, la libertad, su brazo indestructible. Menciono estos términos porque han pasado 200 años y en los que seguimos tratando de compensar nuestras libertades. Hablaba yo hace algunos meses con algunos artistas y me decía el artista y el artesano es un ser revolucionario porque plasma cambios en su obra porque es una persona inconforme porque es un crítico y les pido eso que critiquen siempre pero que critiquen argumentativamente que critiquen para mejorar el país un país que los necesita que nos necesita. Hace unos días nosotros hicimos un evento que se denominó La Cultura no son y quiero que ese lema se lleven el día de hoy que la cultura nos una. El 4 de noviembre además de conmemorarse el día de Puno la ciudad lacustre de Puno se conmemora los 242 años de la rebelión de Tupac Amaro y Micaela Bastidas. Personas que como muchos otros dieron su vida para luchar un proceso independentista. Yo no voy a hablar de la conquista española porque yo creo que las conquistas se dan con flores, con poemas, con yarabíes pero una conquista no es matando no es destruyendo culturas. Eso no es una conquista. Quizá me van a pedir ahora una interpelación por hablar así pero creo firmemente en que desde nuestros espacios culturales tenemos que formar identidad tenemos que formar precisión tenemos que educar de acuerdo a las culturas en las que nos hemos formado porque no hablamos de una cultura hablamos de un conjunto de culturas y ese es el Perú. Hagamos que nuestra diversidad podamos proporcionarle a este país un pedacito de unidad. Reitero que el lema que nos llevamos es que la cultura nos una nos una ventajas comparativas a que podamos legar en el futuro un país mejor en aquellos sueños que seguimos teniendo y que nos han heredado aquellos que lucharon tanto por esta patria por esta patria que esperamos que algún día sea una patria realmente grande una patria unida. Muchas gracias a ustedes por esas maravillosas obras que nos lega y les damos el compromiso de que cada una de sus obras van a estar en un libro con la biografía de ustedes y con lo que significa para ustedes su obra y esa obra además vamos a entregarla a cada país a la que nosotros podamos visitar para que puedan conocer quiénes son ustedes y qué le están dejando a esta patria a este Perú hermoso a este Perú de todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias hermana 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 gracias 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 A continuación, haremos entrega de los bibliomas de reconocimiento a los artistas tradicionales y artesanos ganadores, cuyas sombras forman parte de la colección de arte tradicional y artesanía bicentenaria. Para ello, invitamos a la Ministra de Cultura y al Director Ejecutivo del Proyecto Especial Bicentenario, a cercarse al Estado. Invitamos a Judith Luz Lacerda, ganadora de la región Amazonas. Fuerte palmo. Fuerte palmo. Fuerte palmo. Invitamos a Feliciano Condor y Escalante, ganador de la región Apurímico. Muchas gracias, Feliciano. Invitamos a Herminio Anco Mamani, ganador de la región Apurímico, fuerte las palmas. Muchas gracias, Herminio. Muchas gracias, Rosana. Invitamos a Julio Zamora Castro, ganador de la región Cajamarca, fuerte aplauso. Muchas gracias, Julio. Invitamos a María Gallardo Aparcana, ganadora de la provincia constitucional de Callao, fuerte las palmas. Invitamos a Larry Segundo Orellana, ganador de la región Cajamarca. Muchas gracias, Larry. Muchas gracias, Larry. Invitamos a Rosario Cajamarca, ganadora de la región Cajamarca. Fuente las palmas. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Rosalía. Invitamos a María Tazaico de Tazaico, ganadora de la región ICA. Fuerte las palmas. Muchas gracias, María. Invitamos a Bernardo González Pauta, ganador de la región Junín. Fuerte las palmas. Muchas gracias, Fernando. Invitamos al representante de Ronald Alaio Villena, ganador de la región La Libertad. Fuerte las palmas. Muchas gracias. Invitamos a Ignacio Cuicón Risco, de Lampayeque, quien por motivos de salud es representado por su hijo, Percy Cuicón Díaz. Fuerte las palmas. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos a Violeta Crispe Iupari, ganadora de la región Lima. Fuerte las palmas. Fuerte las palmas. Muchas gracias. Invitamos a Esteban Casario Redondo, representante de Lima Provincias. Fuerte las palmas. Gracias. Muchas gracias. Invitamos a Luis Luis Sánchez, ganadora de la región Loreto. Fuerte las palmas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos a Augusto Laura Soto, ganador de Boquemora. Fuerte las palmas. Puerte las palmas. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Augusto. Invitamos a Ferima Chinchay de Robledo, ganadores de la región Piura. Fuerte las palmas. Invitamos a Pedro Excel Mesmachaca, ganador de la región Piura. Fuerte las palmas. ¿La función? Ahí está. ¿Ahí sí? Sí, gracias. Muchas gracias, Pedro. Invitamos a Uciela Achayá, CEGCAM, en representación de la Asociación Bosque de Nubas de San Martín. Fuerte las palmas. Muchas gracias. Muchas gracias, Asociación Bosque de Nubas de San Martín, en representación de la Asociación Bosque de Nubas de San Martín. Fuerte las palmas. Fuerte las palmas. Muchas gracias, Asociación Bosque de Nubas de San Martín. Muchas gracias. Invitamos. Finalmente, a la Asociación Bosque de Nubas de San Martín. Gracias, Asociación Bosque de Nubas de San Martín. Gracias, Asociación Bosque de Nubas de San Martín. Invitamos a José Martín Granados, ganador de la región Las Valleques. Fuerte las palmas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustina. Invitamos a Margarita Tencio Mamani, ganadora de la Región 1. ¡Fuertes las palmas! Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. A continuación, invitamos a todos los artistas tradicionales y artesanos que nos puedan acompañar a la fotografía oficial en el estrado. Gracias. 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 Gracias.